hola hola amigos esto es mundo android manía tienes un teléfono motorola y se queda cargando así en el logo no ingresa al sistema operativo pues creo que ha llegado al vídeo indicado vamos a explicar acá cómo salir de este bache porque muchos teléfonos motorolas pasan por esto así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y ya estamos acá de regreso y decidí hacer este vídeo porque no sé si ustedes sepan pero el canal nació haciendo procedimientos para equipos motorola mi primer teléfono en el canal fue un moto g primera generación donde yo hacía este tipo de procedimientos y he leído varios mensajes de los suscriptores de esos vídeos de hace cinco años donde me preguntan cómo poder desbloquear el teléfono cuando se queda en el logo porque es un problema que tienen absolutamente todos los motorolas a veces dan este fallo y se quedan en ese bache se quedan cargando en el logo y no entran al sistema operativo entonces es un procedimiento muy fácil pero les debo advertir una cosa para este procedimiento si entró en este bache es porque el teléfono tiene un problema en el sistema operativo y pues lamentablemente no podemos recuperarlo es decir no podemos volver a entrar sin hacer un reset de fábrica es decir que la información es posible que se nos pueda perder entonces vamos a hacer el procedimiento es muy sencillo para poder por lo menos recuperar nuestro teléfono esto también aplicaría cuando nuestro teléfono de pronto tiene un código un patrón de bloqueo y se nos ha olvidado por algún motivo y no lo podemos desbloquear pues también aplica para este método así es que comencemos y acá tenemos a nuestro teléfono un moto g7 plus y como ven no arranca entonces lo que vamos a hacer primero es apagarlo vamos a mantener sostenido el botón power hasta que se apague a veces se tarda un poco pero finalmente se va a terminar apagando bien ahí ya se apagó bien ahora mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación tenemos que identificar muy bien los botones volumen abajo volumen arriba y el botón power porque son claves en este procedimiento lo primero que tenemos que hacer es mantener oprimido el botón de volumen abajo esto es clave no lo vayan a soltar y al tiempo vamos a oprimir power sin soltar volumen y ahí inmediatamente entramos al menú de arranque del motorola todos los dispositivos motorola tienen el mismo menú y con las teclas de volumen arriba y abajo nos vamos a poder desplazar por las diferentes opciones nos vamos a desplazar a una que se llama recovery esta recovery mode o el modo recovery y con el power vamos a entrar en esa opción es decir el power en este caso es como si fuera un enter bien una vez entramos ahí ya esperamos sale nuevamente el logo de motorola no se asusten porque vamos a entrar a este logo dicen no command pero no importa esto siempre va a salir así en todos los motorola y esto es clave acá vamos a hacer la inversa volumen arriba lo vamos vamos a oprimir power primero power primero y luego volumen arriba y soltamos y ahí nos aparece el menú del recovery bien acá hay varias opciones nos vamos a ir nos vamos a desplazar con el volumen arriba y volumen abajo nos vamos a ir a white data factory reset que es la opción de resetear de fábrica el teléfono esto lo debemos hacer porque se supone que si no entra se queda en el logo debe tener un problema de sistema operativo listo entonces nos vamos ahí vamos nuevamente apenas entramos con el botón power vamos a darle en factor y data reset y ahí inmediatamente empieza el resete o en la parte de abajo nos va a decir a los pocos segundos que el formato ya está completo data white complete bien ahí ya nuestro teléfono está reseteado simplemente en la parte de arriba él nos retorna al menú de del recovery y vamos a escoger la primera opción que es reboot now o reiniciar ahora y ahí simplemente ya empezará el proceso esto se demora yo acelero este vídeo porque se demora alrededor de unos 15 20 minutos haciendo el proceso del reset por eso yo acelero acá este vídeo para que no se me aburran y no se me vayan a dormir vaya eso explica muchas cosas y una vez termina de hacer el proceso pues entrará al menú de configuración y esto es como cuando estamos estrenando un teléfono hacemos la configuración normal por eso no me voy a detener a explicar mucho acá porque supongo que ustedes ya saben hacer este procedimiento es configurar todos nuestros datos para arrancar el teléfono como si estuviera desde cero como si estuviera nuevo es decir vamos a estrenar teléfono nuevamente y ahí como ven ya el teléfono acaba de entrar con las aplicaciones que trae por defecto el sistema operativo y lo que teníamos instalado la información que teníamos pues obviamente se borró porque hicimos un reset de fábrica pero recuperamos nuestro teléfono bueno y espero de esta forma haberles podido ayudar con ese problema cuando se queda en este bache si hemos hecho este procedimiento y de pronto el teléfono continúa con el mismo problema entonces ya el problema es un poco mayor no quiere decir que no tenga solución y es que debemos hacer una reinstalación del firmware esto es un procedimiento mucho más complejo pero que lo podemos hacer entonces se escriban me en el que escriban me acá en la caja de comentarios si de pronto veo que hay muchos casos de esta forma que después de haber hecho este procedimiento no se logre entrar al sistema operativo pues me animaré a hacer el procedimiento completo donde coja este teléfono un motorola y le cargue el firmware desde cero para que ustedes puedan ver cuál es el procedimiento para recuperar un teléfono motorola porque la verdad es fácil lleva unos pasos de más pero no es algo del otro mundo así es que eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao